¡Cantemos todos a nuestro Rey! ¡Cantemos todos a nuestro Rey! Para su Rey, para su Dios, para su Rey La Iglesia canta para su Rey Para su Dios, para su Rey El Señor Jesús, el Señor Jesús ¡Qué feliz es vivir con Jesús! ¡Cantemos todos a nuestro Rey! Si tú, mi amigo, quieres también Cantarle al Rey, cantarle a Dios Ahora entregale a mi Señor Tu corazón y así podrás Cantarle al Rey, cantarle a Dios Cantarle al Rey Y verás, qué feliz es vivir con Jesús Cantemos todos a nuestro Rey A nuestro Dios, a nuestro Rey Cantemos todos a nuestro Rey A nuestro Dios, a nuestro Rey Al Señor Jesús ¡Al Señor Jesús! ¡Al Señor Jesús! Amén 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 Padre a Dios Gracias por ver el video